Los que conocen, ahora vamos a dialogar con... Y claro, los que conocen y mucho, vamos a hablar de salud, que es un tema que tiene mucho que ver por estos días, porque la verdad que no estamos llevando del todo bien una alimentación, una alimentación ordenada. ¿Por qué? Porque corremos todo el día. Y claro, el tema de la diabetes es un tema central y muy, pero muy importante. Vamos a hablar de ese tema con la doctora Carla Musso, ella es médica endocrinóloga, matrícula nacional 86.363, también es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, coordinadora de diabetes de la Fundación Favalora y del staff del Servicio de Endocrinología y Diabetes del Hospital Milstein. Hola, doctora Musso, ¿cómo le va? Buenas tardes. Romina Suaznava la saluda. Hola, ¿qué tal? Qué placer, ¿cómo estás? Qué placer escucharla. Gracias, por supuesto, por esta comunicación. En los próximos días, precisamente el próximo fin de semana, entre el 21 y el 23 de septiembre, se van a desarrollar unas jornadas, jornadas nacionales, en este caso de diabetes, que están organizadas por la Sociedad Argentina de Diabetes, y que ni más ni menos tiene un lema más que interesante, y ahí quería ir, doctora. El lema es, los médicos, ¿hacen realmente lo que recomiendan? Porque muchas veces, doctora, uno... Bueno, un poco el tema del lema tuvo que ver con... No sé si me escuchan, ¿ahí bien? Sí, perfecto, perfecto. ¿Hola? Sí, ¿usted nos escucha a nosotros? A ver. Hola. Hola, hola, hola. A ver, nosotros la escuchamos bien, doctora. ¿Están escuchando? Sí, la estamos escuchando perfecto. ¿Usted nos escucha bien? Hola, hola. A ver. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, si no nos escucha bien. Ahí estábamos hablando con la doctora Carla Musso, médica endocrinóloga, justamente con este congreso que se va a desarrollar, estas jornadas, que van a ser tres días, especiales y particulares, porque tiene que ver con el tema de la diabetes. Es una enfermedad, ustedes saben que lamentablemente ha ido en crecimiento. ¿Por qué? Sí, porque llevamos una muy mala alimentación, porque no solamente los adultos en esto de a lo mejor trabajar en un trabajo donde estamos o mucho sentados o mucho parados, más de 8, 10, 12 horas de trabajo, prácticamente sin ejercicio físico, también tiene que ver con los niños, con los más chiquititos, qué pasa con ellos, ha aumentado o no todo lo que tiene que ver también con el sedentarismo, pero también con la diabetes. ¿Y por qué aumentó? Bueno, todas estas preguntas seguramente en breve nos las va a estar contestando la doctora Carla Musso, que a ver, creo que ya la tenemos en línea. Hola, doctora Musso, buenas tardes, a ver si así nos escucha. Perdón, ahí veía que ustedes ahora me di cuenta que ustedes me escuchaban. Perfecto. Te cuento con respecto al lema. Claro que sí. ¿Qué hacemos de lo que recomendamos? Bueno, un poco estuvo basado en que a veces los médicos indicamos muchas recomendaciones con respecto a la alimentación, a la actividad física, pero realmente no las hacemos. Y entonces las recomendamos con una fuerza muy leve, no muy convencidos. Y entonces un poco fue hacer en esta jornada, que es para diabetólogos, para médicos generalistas, que formen parte de la Sociedad Argentina de Diabetes, una mirada introspectiva, decir, bueno, reflexionemos a ver qué estamos haciendo nosotros como médicos para poder mandar un mensaje al paciente con diabetes que sea más contundente, de que estar un mensaje más convencido de que realmente hacer actividad física en forma regular y cumplir un plan de alimentación saludable realmente va a tener un impacto muy positivo en la salud. Bien. Y eso fue un poco esta mirada que vamos a hacer en la jornada. Está perfecto, doctora Musso. Ahora, a ver, ¿cuál es el contexto hoy por hoy? ¿Dónde está parado nuestro país en materia de diabetes? Bueno, mira, los datos que tenemos, si bien son un poco viejos, porque son del año 2018, de la última encuesta nacional de factores de riesgo, ahí en esa encuesta lo que salió es que de las personas mayores de 20 años, el 12.7% de las personas tienen diabetes. Y de estas, un solo 10% tienen diabetes tipo 1, el resto tienen diabetes tipo 2. Pero estamos viendo, esto implica más o menos 3 millones y medio de personas con diabetes en el país. Pero estamos viendo que producto del sedentarismo, de la mala alimentación, de la alimentación rápida, con procesados, con mucha grasa y muchos hidratos de carbono, está aumentando la obesidad. Y en el país tenemos un porcentaje entre obesidad y sobrepeso del 62% de la población de personas mayores de 20 años. Claro. Entonces, realmente son dos epidemias. Claro, más de la mitad de la población. Esto realmente tiene un impacto muy importante en la salud y sobre todo lo que se está viendo también es en los niños y adolescentes un aumento muy importante del sobrepeso, de la obesidad y por supuesto de la diabetes tipo 2, que era algo que realmente no se veía o era algo muy esporal. Doctora, para aquellos que nos están escuchando, aclaremos cuál es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Bueno, la diabetes tipo 1 es en general la que aparece en los niños más pequeños, puede aparecer en el adulto, pero es menos frecuente, y es la diabetes que se debe tratar solamente con insulina. Bien. La diabetes tipo 2 es la que en general aparece en el adulto, en la persona más grande, en la persona que tiene antecedentes familiares o en mujeres que han tenido diabetes gestacional durante el embarazo o que han tenido un hijo que ha pesado más de 4 kilos, o en las personas que tienen obesidad o sobrepeso, y es la diabetes tipo 2 que se trata con medicación, medicación tanto vía oral o algunos insectables que también en los últimos años hemos tenido que no es insulina, ¿no? Claro. Y por supuesto también se puede tratar con insulina si fuera necesario. ¿Cómo se detecta la diabetes? ¿Es a través de un estudio de sangre? ¿Da algún síntoma? ¿Algo que uno puede, digamos, prevenir que esté alerta? Sí, uno puede estar alerta, sobre todo en la diabetes tipo 1 que se presenta de una forma muy abrupta. Es, por ejemplo, un niño que comienza con cambios en la conducta, que comienza a orinar mucho, a levantarse a la noche a orinar, o que está tomando mucha agua, que está con mucha sed, y a su vez también que está comiendo mucho pero baja de peso. Entonces ahí nosotros tenemos que tener una alarma de que ese niño algo le está pasando y probablemente va a tener un debut de diabetes tipo 1. Ahora, la diabetes tipo 2 es mucho más silenciosa y se sabe que el 45% de las personas pueden tener diabetes tipo 2 sin saberlo. Ah, que es aún más peligroso, ¿no? Claro, porque pasa mucho tiempo sin diagnóstico y tiene la enfermedad. Y entonces cuando hace diagnóstico, porque se hace algún análisis de rutina o porque empieza un trabajo y entonces le hacen un sequeo laboral, y bueno, ahí detecta esta diabetes que tal vez hace 4 o 5 años que ya la tenía. Pero no le daba síntomas hasta que la glucemia es muy elevada. Y entonces ahí empieza con estos mismos síntomas que te mencionaba, ¿no? Bien. Las ganas de orinar y de tomar mucha agua. Doctora, ¿se puede dar diabetes en los bebés, en los recién nacidos? Sí, es menos frecuente en el recién nacido, pero así puede pasar. Pero son casos, digamos, muy raros, digamos, no es frecuente. Se da más en adultos y en niños. Son casos menos frecuentes, sí. En la diabetes, hay una diabetes que se llama diabetes neonatal, es muy poco frecuente. Y si no, bueno, puede haber un debut de diabetes tipo 1 en un niño de menos de un año. Bueno, en realidad es a partir del año, de los dos años. Tiene mucho que ver con la inmunidad, con algunos factores desencadenantes. Pero lo más frecuente y lo que realmente nos preocupa mucho es el aumento de la diabetes tipo 2 en el país, que se asocia, como te decía, con obesidad. Y que, bueno, uno puede hacer realmente cambios en la conducta, en la conducta alimentaria, en la actividad física, que realmente pueden mejorar, inclusive pueden prevenir esta enfermedad que tiene complicaciones, que si bien hoy tenemos mucha medicación, tenemos buenos fármacos para el tratamiento, pero la realidad es que uno prefiere prevenir antes de tener la enfermedad. Y digamos, recién usted nos mencionaba, ¿no?, cómo vienen creciendo los casos de diabetes en niños sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué usted piensa, más allá, digo, de la alimentación, que a veces los papás realmente trabajan todo el día, entonces dicen, bueno, vamos a una hamburguesería, o papas fritas, o pizza, digo, saliendo la cosa rápida? Pero digo, ¿tiene que ver también, doctora, con esto del sedentarismo, con sentarse todo el día en la compu, los chiquitos? Sí, sí, por supuesto. Tiene que ver, tiene que ver con eso, tiene que ver con menos, mucho menos actividad física de la que se hacía antes, inclusive hasta en los colegios. Los niños pasan gran cantidad de horas frente a distintas pantallas. La computadora, el teléfono, la play, o sea, hay tantos distractores que tienen pantallas y que, por supuesto, son muy atractivos. Antes el atractivo era ir a andar en bicicleta por la vereda o ir a jugar a la pelota, y ahora los atractivos pasan por otro lado. Entonces, esto hace que, inclusive nosotros los adultos, el tema del delivery, de siquiera movernos hasta la esquina a comprar lo que vamos a comer. Tal cual, tal cual. Ya tener servicios de delivery y que nos traen todo a nuestra casa. Si uno ve lo que hacían antes nuestros antecesores que tenían que ir a pescar y a cazar para comer, era bastante más difícil. Para procurarse, sí, sí, el sustento. Entonces, doctora, lo más importante, la prevención y ante cualquier síntoma o duda o esto de, bueno, está orinando mucho más, está tomando mucha más agua. Bueno, los papás a estar atentos si son niños y los adultos también a no dejarlo pasar, ¿no? Frenar los síntomas del cuerpo y ir siempre, por supuesto, a visitar a un médico, ¿no? A especialista. Sí, es simplemente una glucemia que puede evitar muchas complicaciones tanto en los niños como en los adultos. Perfecto. Doctora Musso, ha sido muy amable por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio. Al contrario, un gran saludo, ¿eh? Hablábamos con la doctora Carla Musso, matrícula nacional 86.363, médica endocrinóloga. El próximo 21 al 23 de septiembre, estas Jornadas Nacionales de Diabetes en el Hotel Hilton, bajo el lema los médicos hacen lo que recomiendan o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!